Para muchos el pad es el golpe más importante de la bolsa, aunque hay opiniones para todos los gustos. En el vídeo de hoy te voy a enseñar 5 errores que tienes que evitar a toda costa. Hola golfistas del mundo, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Daniel El Parrón y te doy la bienvenida a Clases de Golf Almería. En el vídeo de hoy vamos a hablar del pad, de la técnica del pad, que hemos hablado poquísimo en este año que llevamos con el canal. El vídeo de la semana pasada había pasado justo Filomena de Largo y estaba en manga corta y hoy está nublado, hace viento y sigue pasando un frío de carajo. A empezar el 0 almería. Vamos a hablar del pad, porque sin duda es un golpe en el que podamos perder muchos golpes hacia lo tonto. Lo primero que te invito es que cuentes los pads que hagas, porque muchas veces pregunto a los alumnos que si se consideran buenos pateadores y casi todo el mundo me dice más o menos que sí, excepto algunos, pero luego se ponen a contar los pads que hacen y hacen más de los que se piensa. Así que párate a contar los pads que haces, porque al final eso tiene que ser algo objetivo, esto no es que yo siento que pateo bien o pateo mal, no, no. ¿Cuántos pads haces realmente? Así que una vez contado eso, vamos a ponernos con esos errores que tenemos que evitar. Podríamos dar el típico consejo de que no hay que mover las muñecas, hay que hacerlo más con los brazos o con los hombros, pero vamos a hacerlo de otra manera a través de esos errores que tenemos que intentar evitar, aunque eso está muy bien, porque también es cierto. Si no me escucháis muy bien, disculpad, porque puede haber una interferencia, porque tenemos bastante viento. El primero de esos errores que tenemos que evitar es coger el palo con mucha fuerza, y eso lo veo muy continuamente. Por querer controlar la cabeza del palo para que no se muevan las muñecas, al final lo que hago es apretar mucho el palo. Eso va a hacer que ocurra todo lo contrario, que al final las muñecas tienden a moverse más. Me va a dar una falsa sensación de control, que es mentira, y el control de la distancia va a ser mucho más pobre. Así que lo que tienes que intentar al coger tu palo es cogerlo con mucha suavidad. Lo cojo con suavidad y de ese modo estoy invitando a mis brazos y a mis hombros a moverse para poder ejecutar el pat. El segundo error que veo muy continuamente es que la punta del palo se queda levantada. Cuando me coloco para patear y levanto mucho la punta del palo, al final lo que voy a provocar es que el movimiento sea mucho más de rotación. La cabeza del palo se va a ir mucho más hacia adentro, a la bola y también hacia adentro, porque van a estar las manos mucho más bajas, con la varilla más inquinada. Al final eso lo que provoco es que la bola puede salir para cualquier lado, porque como si está abierta o está cerrada, pues lo mismo la pego para la derecha que la pego hacia la izquierda. El tercero de los errores que veo a menudo es el querer hacer el movimiento del pat perfectamente recto. Esos jugadores que hacen el movimiento perfectamente recto, al final lo que acaban consiguiendo es subir realmente por fuera de la línea y golpear hacia la izquierda. Hay que tener en cuenta que la varilla está ligeramente inquinada con respecto a la base. Entonces el movimiento del pat, queramos o no, va a ser ligeramente hacia adentro, muy poco pero ligeramente hacia adentro. Uno de los consejos que doy para conseguir el movimiento lo más recto posible, sin llegar a hacer el movimiento hacia afuera, es el de levantar ligeramente el talón del suelo. Esto lo veíamos en el último máster con Dustin Johnson, que se veía con el talón ligeramente levantado, buscando precisamente que el palo se mueva lo más recto posible, pero con su ligero arco. Buenas, aquí Daniel de la edición. Disculpad el viento, de verdad que he hecho todo lo posible porque el viento no se escuche, pero es que hay ciertos momentos que es inevitable. El día estaba imposible, pero es que prefiero esto a dejaros sin vídeo. Así que disculpad y seguid disfrutando. El cuarto de los errores típicos es el intentar poner la vista justo, justo, justo encima de la bola. Que se tenga encima de la bola. Pero es mejor que esté encima de la bola o ligeramente por dentro. Pero nunca que esté la vista por fuera de la bola. Por aquí estamos en la misma. Cuando la vista está por fuera de la bola, la subida va a ser ligeramente hacia afuera. Así que tengo que intentar, lo dicho, esté la vista encima de la bola o un poquito por dentro. Aquí tenemos un punto que si yo cojo y me dejo acá en la bola, tenemos que llegar en la bola o un poquito por dentro. Pero nunca por fuera de la bola o no se puede tener que llegar por fuera de la bola. ¡Ah, golpes y golpes! Esto no corto, te lo voy a bajar así. Bueno, oye, mira, además están saliendo perfectos, la enfoca perfecto. A ver si alguno la mete. Ni cerca, ¿eh? ¡Córtalo! Que la mete, que la mete, que la mete. ¡Eso se merece una suscripción, eh! ¡Dale like y suscríbete! ¡Eso es que les enseño yo a patear, claro! ¡Una idea cómo patean! Todo esto no sería posible sin la ayuda del gran Daniel. Ahí está, gracias. ¡Hasta luego, chicos! Después de esta entrada triunfal de mis alumnos, vamos con el quinto fallo. Y yo simplemente no está bien alineado. Esto nos ocurre mucho, sobre todo en pads de izquierda a derecha. Porque, claro, cuando tengo un palo de izquierda a derecha, este es muy recto, ¿no? Claro, yo pongo el palo apuntando donde quiero volcar hacia la izquierda. Y mi cuerpo tendría que estar en relación al palo. Entonces, claro, aquí hay sensaciones que mis pies están apuntando muy hacia la izquierda. Al final, ¿qué ocurre? Pues que intento poner, sí, el palo hacia la izquierda, pero acabo poniendo los pies muy hacia el hoyo. Me acabo cruzando y el movimiento no es del todo bueno. Así que una buena rutina es fundamental. El poner el palo donde yo quiero golpear y luego poner mi cuerpo en relación al palo. Confiando ciegamente en que estoy bien colocado con mi cuerpo respecto a donde apunta el palo es súper importante. Vamos a ver si la pito yo como mis alumnos. Aunque ellos practican más que yo. Vamos a intentarlo. Que se me ha escapado. Bueno, lo dicho, espero que con estos errores puedas hacer un chequeo y comprobar que no los cometes para ser un mejor pateador. Te invito a que cuentes los pads para tener un control real de cómo pateas. Muy bien, rapidísimo. Si no te has suscrito al canal, subo aquí al logotipo que aparezca al lado mía. Te invito a comentar, a darle a me gusta y a compartir. Más pitas del mundo. Nos vemos.